El primer reemplazo de cadera con prótesis de doble movilidad en Costa Rica se realizó este miércoles en el Hospital Escalante Pradilla, precisamente acá en los quirófanos de este establecimiento de salud. Veamos la siguiente nota que hemos preparado sobre este tema. Un adulto mayor de 77 años de edad fue la primera persona en un hospital de la Caja Costaricense de Seguro Social en recibir una prótesis especial de doble movilidad. Esta prótesis es especial para algunos pacientes adultos mayores con fracturas de cadera porque les brinda una mayor estabilidad y pueden rápidamente volver a su vida normal. En el caso de este paciente sufrió una fractura intraarticular de cadera que ameritaba una prótesis. La operación estuvo a cargo del doctor Luis Guillermo Árez, especialista en ortopedia, en este establecimiento de salud. Lo que se llama es una fractura de la cadera, es la articulación que une el fémur con la cadera. Entonces tuvo una fractura especial en la cual no se le puede poner otro dispositivo, sino utilizar una prótesis total. Una prótesis total requiere el cambio de dos componentes del cuerpo que van a funcionar como una rótula y que le brindan una movilidad al paciente rápidamente. Un paciente de estos se beneficia un montón con esta prótesis. El doctor Aria se ha entrenado en Francia para venir a poner estas prótesis. El proyecto anestésico es muy sencillo realmente. Consiste en un bloqueo a nivel regional, a nivel de la columna. Luego le colocamos un catéter para la analgesia. El equipo es nuevo en el país. La prótesis es francesa. Se cuenta ya con el certificado del Ministerio de Salud. Justamente es una prótesis que se ha tratado de traer al país. Es una nueva tecnología porque tiene doble movilidad y al mismo tiempo diríamos que es bloqueada. A las prótesis convencionales uno de los problemas que se tiene es que se suele luxar. Luxar quiere decir que se desplaza, que se sale. No existía la prótesis, es una prótesis nueva y gracias a los proveedores que tenemos y al conocimiento en general se pudo traer al país. Este fue el primer hospital que entró en la concesión para estas prótesis. ¿Y se va a continuar con ese tipo de procesos? Sí, claro. Ya está montado y se continúa con ello. ¿De qué tipo de material está hecha la prótesis? Es de acero inoxidable y también tiene politilén. Son cuatro componentes, la cual sería la cúpula, que sería la parte que va pegada al acetábulo. Después tenemos un injerto, un injerto de polipolipoleno y en la parte de la cabeza y después viene el tallo femoral, que sería el que viene en el fémur. En la zona sur hay muchas personas quienes trabajan en el campo y realizan mayores esfuerzos, por lo que este tipo de procedimientos vienen a beneficiar a los pacientes. Por nuestro mercado, el mercado, por ejemplo, Pérez y León, en el que más hemos, por la cual hemos tratado de incentivar, es porque la mayoría de los pacientes de esta zona es la gente que trabaja el campo, que se sube a un caballo, que se sube al árbol, que salta de una piedra y otra. Que hace fuerza, levanta mucha carga. Exactamente, y aparte de eso, siendo de doble movilidad y siendo prácticamente bloqueada, como se podríamos decir, entonces hay menos posibilidad que se pueda desplazar. Entonces, para el paciente es estupendo. Precisamente SN Subnoticias ha tenido la oportunidad, y como le mostrábamos en la nota anterior, de estos procedimientos tan importantes que se están realizando ya en el Hospital Escalante Pradilla, acá en el Cantón de Pérez Celedo. Regreso al estudio con más información.